hola seguidores de los tácticos oficiales bienvenidos a un nuevo vídeo informativo les traigo noticias del campeón de colombia deportivo pereira de la américa de cali del atlético nacional y del deportivo cali pero antes de eso no se les olvide dejarnos su like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las informaciones que subimos a diario aquí en los tácticos oficiales comencemos por la noticia del deportivo pereira atención el lateral ever moreno el nuevo jugador del equipo mantecaña llega procedente de la américa de cali en los rojos tuvo pocas actuaciones además yanfranco peña delantero también de los diablos rojos está muy cerca de jugar con el campeón de colombia este delantero sí que se le dio continuidad en el equipo que dirige alexander guimaret pero sus goles fueron pocos y por último larry angulo es américa de cali el deportivo independiente medellín el nuevo jugador también del equipo mate caña el campeón de colombia deportivo pereira noticias de américa de cali tema hugo rodallega la última palabra la tiene alexander guimarae difícil situación ya que la plantilla del equipo se puede envejecer recordemos que américa cuenta con veteranos como luis paz carlos darwin quintero el español falque y adrián ramos además según nuestro colega alexis rodríguez de inner quiñones no continúa en américa pero el jugador aún tiene contrato con atlético nacional por lo tanto deberá presentarse a pretemporada con el verde al jugador ya le están buscando equipo hoy atlético nacional ha sacado un comunicado de prensa a continuación damos a conocer los miembros del cuerpo técnico que estarán integrando el staff de atlético nacional en el 2023 director técnico paulo autor y asistente técnico william amaral asistente técnico cayo melo preparador físico camilo quintero preparador físico 1 lidiar aguilera preparador físico 2 jorge luis salazar entrenador de arqueros milton patiño y médico nelson rodríguez el equipo tendrá su primer enfrentamiento el próximo 14 de enero en la noche verdolaga ante alianza lima del perú además nuestro equipo estará disputando en esta primera parte del año la liga y superliga ve play de mayor además de la conmebol copa libertadores en la fase de grupos noticias del deportivo cali el equipo verde y blanco ya sacó el precio de los abonados la tribuna sur atención tendrá un precio de 75 mil pesos norte 90 mil pesos oriental lateral 135 mil pesos oriental baja 180 mil oriental alta 250 mil occidental lateral 275 mil occidental baja 380 mil y occidental alta 450 mil pesos seguidores de los tácticos oficiales que opinan de estas noticias del deportivo pereira del américa de cali del atlético nacional y del deportivo cali opinen su opinión es importante para nosotros pero antes de eso no se les olvide dejarnos un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las informaciones que subimos a diario aquí en los tácticos oficiales hasta un nuevo vídeo